Muy buenas gente, les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Una de las principales características de un RPG es que se nos suele dar la posibilidad de que le podamos poner nombre al protagonista de dicho juego con el fin de lograr un mayor sentimiento de pertenencia e inmersión en la aventura. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, a pesar de que podamos ponerles nombre a estos personajes, estos cuentan con un nombre canónico u oficial, como son los casos de Link de The Legend of Zelda, Cloud de Final Fantasy VII o Crono de Crono Trigger. Esto es algo que igual pasa en los juegos principales de Pokémon. Podemos ponerles nombre a nuestro personaje, pero este tiene un nombre oficial, y por alguna razón muchas personas creen que todos los protagonistas de los juegos tienen el mismo nombre del juego al que pertenecen. Tal es el caso de los juegos de séptima generación, Pokémon Sol y Luna. La gran mayoría de las personas creen que los protagonistas de estos juegos se llaman canónicamente Son y Moon, cuando no es el caso. Los personajes que sí tienen el mismo nombre que su juego de origen son las contrapartes del manga, pero ellos ya son un mundo aparte. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los protagonistas de los juegos? Bueno, eso lo sabrás a continuación. En este video mencionaremos los nombres tanto de las versiones japonesas, europeas y americanas. Pero antes de comenzar, por favor no olviden suscribirse a Metapod para presidente, ya que un voto más es una suscripción para que Metapod sea presidente. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! Vamos a comenzar con el que es, sin lugar a dudas, el protagonista más reconocido de todos. Y es claro, el protagonista masculino de la primera generación. Su nombre, tanto en la versión japonesa como en la americana, es Red. Y en la versión europea, se traduce el nombre del color literalmente y pasa a llamarse Rojo. Sabemos de sobra que este es su nombre por las múltiples veces en las que ha aparecido, ya sea como personaje o como jefe, y todos se refieren a él por ese nombre en esas circunstancias. Ahora dejando de lado a Red, vamos a complicar un poco las cosas. Y es que ahora nos toca hablar de la protagonista femenina de la primera generación. Ella debutó en los juegos Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, debido a que en los juegos de la primera generación, allá en la época del Game Boy original, no existía la opción de seleccionar a un personaje femenino. La cosa se complica un poco, debido a que en un principio, esta versión del personaje no contaba con un nombre oficial. Sin embargo, en los archivos de los remakes de Kanto, se encontró que se llamaba Leaf, tanto para la versión americana como para la japonesa, y Hoja, o sea, la traducción literal de Leaf, en la versión europea. Este caso es muy curioso la verdad, porque durante muchos años, los fans la llamaban así, y este nombre se terminó volviendo canónico, debido a que hace no mucho tiempo, se anunció una figura oficial de este personaje, y en la figura ponen claramente que se llama Leaf. La cosa, sin embargo, cambia un poco si nos vamos al presente, y hablamos de los juegos Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, en donde en la versión japonesa se llama Blue, y en la americana se llama Green, y en la europea, Verde. Hay que dejar en claro que esta chica no es Leaf, no es el mismo personaje, son contrapartes que toman como base el diseño descartado, para personaje femenino, que se ve en la guía oficial de Pokémon Rojo y Verde, y en un pequeño manga. La razón por la cual su nombre cambia de color, entre una región y otra, ya todos la conocen, y es que en Japón, las primeras entregas que dieron origen a la franquicia, fueron Pokémon Rojo y Verde, sin embargo, en el resto del mundo, el lanzamiento fue Pokémon Rojo y Azul, y entonces, se le dio el nombre de Blue al rival del juego, para que hubiese una concordancia con los colores que se lanzaron fuera de Japón. Oigan, y ya que mencionamos a Pokémon Let's Go, ¿qué tal si vamos con sus protagonistas? El protagonista masculino, tanto en la versión americana, como en la europea, se llama Chase, y en la versión japonesa, su nombre es Kakeru. Esto lo sabemos por los nombres de ilustraciones oficiales del juego, como tenemos esta de aquí, que se llama Chase y Pikachu. Por su parte, la protagonista femenina, en las versiones americana y europea, se llama Elaine, mientras que en la japonesa, su nombre es Ayumi. Al igual que con el protagonista masculino, esto lo sabemos debido a ilustraciones oficiales de Pokémon Let's Go, como esta que está aquí, que se llama Elaine e Eevee. Bueno, ya mejor pasemos a la segunda generación. Ok, voy a decirlo. Esta es una verdad que tiene que salir a la luz, pero deben de saberlo. El nombre del protagonista masculino de la segunda generación, no es Gol. No es cierto. Diles que no es cierto. La cosa con este personaje es que el nombre Gol fue dado por los fans, y la verdad es que fue dado con mucha razón, debido a que como el nombre por defecto del rival era Silver, y en los juegos anteriores, los protagonistas sí se llamaban por los nombres de los juegos, era lógico pensar que el nombre del protagonista era Gol. Nada más alejado de la realidad. No fue hasta los remakes Pokémon HeartGold y SoulSilver que este personaje recibió por fin un nombre oficial, el cual es Eitan en la versión americana, Echo en la versión europea, e Ibiki en la versión japonesa. Sabemos bien que estos son sus nombres oficiales, porque si en los juegos iniciamos una partida como personaje femenino, este aparecerá como un personaje secundario, y veremos claramente su nombre al momento de hablar. Además de que claro, hay productos oficiales como figuras que lo llaman de esta forma. Ahora vamos con las protagonistas femeninas. Y sí, dije protagonistas femeninas en plural porque son dos. La primera es la de Pokémon Crystal. Tanto en la versión japonesa como en la americana, su nombre es Chris. Y en la versión europea el nombre no varía mucho, pasando a llamarse Christy. Por alguna razón, en los remakes de la segunda generación, HeartGold y SoulSilver, Game Freak tomó la decisión de reemplazar a este personaje por otro diferente. Y así fue como nació este nuevo personaje. En la versión japonesa, su nombre es Kotone. En la americana es Lyra. Y en la europea es Lyra. Sabemos que estos son sus nombres oficiales por las mismas razones que con el protagonista masculino. O sea, productos oficiales y el hecho de ser un personaje secundario al elegir al protagonista del sexo opuesto al momento de querer jugar una partida. Vamos ya con la tercera generación. Llegamos a la región joven. Como a partir de aquí, ya estaba establecido que desde un inicio, en todas las entregas, debía de haber un protagonista femenino y un protagonista masculino, no hay tanto embrollo como en las dos generaciones pasadas. Vamos con el protagonista masculino. Su nombre en la versión americana es Brendan. En la versión europea, cuenta con un nombre algo similar, el cual es Bruno. Y en la versión japonesa, su nombre es Yuki. El personaje es el mismo, tanto en Rubí y Zafiro, como en Esmeralda y en los remakes. Por lo que no, no vuelve a ocurrir el caso de Lyra y de Chris. La cosa cada vez se pone más simple. Sabemos muy bien que estos son sus nombres canónicos, porque si jugamos una partida con la protagonista femenina, este pasará a ser una especie de rival y cada vez que nos hable, veremos claramente su nombre. Ah, y un dato curioso es que en la demo de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, este personaje se llamaba Orlando, cosa que levantó muchos memes allá por el 2014. Ya para finalizar por el día de hoy, tenemos a la protagonista femenina. Su nombre en la versión americana es Mei. En la versión europea, pasa a llamarse Aura. Y en la japonesa, su nombre es Haruka. Algo muy curioso es que los protagonistas de los juegos que tienen una contraparte en el anime, sí suelen conservar los nombres de los juegos, como es el caso de Mei, la del anime. Claro, esto no siempre se da, ya que, por ejemplo, en las ovas de la leyenda del trueno, vemos unas contrapartes de los protagonistas de Pokémon Crystal llamados Jimmy y Marina, pero ya saben bien a lo que me refiero. El video se está haciendo un poco largo, así que creo que es mejor dejarlo por aquí el día de hoy. Comenta abajo si te interesa ver una segunda parte en la que abarcaremos los nombres oficiales de los protagonistas de la cuarta, quinta, sexta y séptima generación. No olviden suscribirse y seguir nuestro grupo oficial en Facebook Nación Metapod. Y bueno gente, sin nada más que añadir, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!